Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre una invitación a la luna árabe Que se va a llevar a cabo el día de hoy Y para ello pues, dar más detalles Tenemos a Zabha Araika Ella es directora de la Academia Vía del Arte Buenos Días Comentanos un poquito sobre esta actividad luna árabe Que se va a llevar a cabo pues el día de hoy Buenos Días Darlene Siempre gracias por esta invitación donde me siento en mi casa ¿Verdad? Tenemos hoy un evento que se llama Luna Árabe ¿Verdad? Como lo mencionaste Este es un evento que está organizado por el profesor Fran Lario ¿Verdad? Gran promotor y gran profesional en lo que es la línea de la danza árabe Hoy el evento va a acuñar a diferentes escuelas Además compañías profesionales Y es a las 7 de la noche Vamos a poder ver una revista amplia de lo que es la danza árabe Y los diferentes elementos que ella tiene Como son los abanicos, las alas de Isi Muchos trabajos de percusión Y como venimos a la escuela trabajando ¿Verdad? En este movimiento que cada día va creciendo más Ahora, ¿Qué tal ha sido esa preparación para llevar a cabo pues oye Esa presentación que le salga pues muy bien? Bueno, implica bastantes ensayos por supuesto ¿Verdad? Ayer cerramos nuestros ensayos por ejemplo a las 9 de la noche Ahí estábamos, implica poder estar listas en cuanto al vestuario, a la promoción Este es, ya se lleva algunos años haciendo la luna árabe Va a ser en la escuela, en la Academia Nicaragüense de la Danza frente a la UNE Entonces es un espacio muy amplio, es al aire libre Entonces es muy bonito pues para hacer una invitación Si ustedes quieren hacer hoy su viernes algo diferente ¿Verdad? Es muy bonito porque van a ir a ver, como te digo, diferentes presentaciones de lo que es la línea árabe Ahora, para las personas que quieran asistir A partir de qué hora, decía vos, y el costo Para que pues asistan con su familia Pues ya decía vos, hoy algo diferente Finalizando pues este viernes A partir de qué hora y ese costo que tiene Es a partir de las 7 de la noche El costo es de 300 Córdoba el boleto Y más o menos es una hora, 20 minutos de presentación de corrido Ahora, vos ya decías que ya han hecho otras presentaciones Pues esperan tener éxito el día de hoy con esta importante actividad Pues que ustedes se han venido preparando de días, meses para pues llevarla a cabo hoy Sí, sí, claro, yo creo que bueno, como te decía El organizador de este evento es el profesor Fran Arios Y ya digamos que todo el movimiento de danza árabe se está haciendo Más o menos viene como siendo el movimiento de la salsa en Nicaragua Que ya miramos más gente bailando, más escuelas Y entonces tenemos siempre familia apoyando Ya el amigo que va a apreciar esto Un poquito de también gente que ya quiere salir un poco de lo rutinario No ir solo a sentarse, a tomar algo y a comer Sino que ya usan su viernes para ver otra presentación Los años anteriores han tenido buena convocatoria y este año lo esperamos Y bueno, y nuestras alumnas, te quiero comentar La Academia Vía del Arte imparte las clases de danza árabe Y entonces nuestras estudiantes van a estar participando en esta noche Entonces para nosotros es súper importante Porque luego le abres la oportunidad a mujeres de diferentes edades De diferentes complexiones físicas A poder presentarse esta noche Mucho de la seguridad, los nervios Y ahí vas con todo, vas a darlo con todo Ahora, digamos en el caso de las personas Que quieran practicar este tipo de danza ¿Hay algún requisito que, qué parámetros debe de cumplir? Fíjate que, bueno, muy buena tu pregunta Porque luego siempre hay esa cosa de que la gente dice Es que para poder bailar esto necesito esto Es que para aquella disciplina necesito esto Hablamos de que la danza árabe no es ballet, ¿verdad? Que lo cual sí, creo que casi todos sabemos que requiere unos parámetros estandarizados Pero en el caso de la danza árabe no Es muy linda porque no importa tu estatura No importa tu complexión No importa qué edad tenga Nuestro grupo de danza árabe Tenemos niñas desde los 12 años Pre-adolescentes Tenemos un adolescente Luego tenemos mujeres que van en el rango de edades Delante de nosotros No le vamos a decir al público para qué Para que se sigan preguntando qué edad tendrán estas chicas Y luego tenemos también mujeres ya de 50 y 60 años Unas que se han atrevido a bailar, ¿verdad? Enfrentar sus propios miedos A la parte de esta, como hablábamos, de la seguridad Y luego tenemos otras mujeres Pues que simplemente toman la clase como ejercicio y como recreación Pero definitivamente es más las ganas que tengas Y por supuesto todos los beneficios que te trae la danza árabe a tu vida Interesante esto, pues, para las personas que quieran practicarlo Pero ustedes también tienen otras actividades el domingo ¿Tienen sus presentaciones? Sí, sí, sí Pero, bueno, te quiero contar un poquito también de que Además que KM Vialarte ofrece, ¿verdad? Lo que es la danza árabe Ofrecemos otro tipo de clases Como son el teatro, el dibujo, la pintura Yo doy cardiorritmos Damos danza contemporánea Valet para chiquitos y valet para más grandes Entonces también tenemos toda una gama de opciones Para adultos como para niños y adolescentes, ¿verdad? Un importantísimo es conectemos a los niños y a las niñas de los celulares Y démosle un poquito, ¿no? De otra cosa que fomente de manera diferente su inteligencia Que contribuye a su salud Así es, súper salud mental y salud física, por supuesto ¿La presentación es del próximo domingo? El próximo domingo Este domingo, este domingo 2 de abril Vamos a estar en la Universidad Americana UAM Aquí su servidora, SAP Jaraica Es el tercer año que está apoyando a la Fundación Azul Esperanza ¿Verdad? Esta fundación apoya a niños con autismo A niñas y niños que tienen el espectro autista Y vamos a estar apoyando, ¿verdad? Todo lo que se recaude ese día Darlin va a ser directamente al fondo Es muy bonito Son tres horas intensas de baile Vamos a estar 11 instructores Y vamos a estar participando de parte de acá En mi vida del arte va a estar la profesora Marjorie Cases Que es nuestra profesora espectacular de danza árabe Y va a estar mi persona, ¿verdad? Con el lado de ritmos latinos Entonces va a estar, es precioso Además te llena de mucha energía Y por supuesto uno dice Voy a invertir algo en que va a ser de beneficio Vamos a dar, de verdad, algo completo Ahora, en el caso, digamos Volviendo a las personas que tal vez están interesadas En practicar este tipo de danza ¿Tiene algún costo? ¿Qué días son los que se imparten esos cursos? Bueno, en el caso de la danza árabe La tenemos los martes y los jueves A todas esas mujeres Y algunos chicos que quieran aprenderla Porque luego hay una línea en la danza árabe Para esto que se ocupa espada Que se ocupa perfectamente Que se ocupa espada Y se ocupa otras cosas con elementos más pesados Luego esta parte de la masculinidad Dentro de la línea de la danza árabe Martes y jueves de 6 a 7 de la noche Pueden revisar nuestro Instagram Nuestras redes sociales Como arroba viadelarte.nic O bien en nuestra red social de Facebook Como Vía del Arte Solamente Vechica IA D E W L del Arte Entonces pueden ir a revisar un poquito Y ver de qué se trata Y ahí tenemos toda la información ¿Los costos más o menos? Los costos andan en el rango de los 20 dólares Y nuestras clases más caras andan a los 35 dólares Tenemos un equipo de profesores de calidad Son profesores Además que son preparados pedagógicamente En la línea del arte de cada uno Además tienen otras formaciones Casi todos somos licenciados en algo Más profesores en esto Más por lo general Casi todos tenemos hasta 3 carreras En esta línea del arte Ahora en este caso digamos Como esta danza árabe Pues ha venido digamos Tomando buen camino aquí en el país ¿Cómo has visto vos esa percepción? Muchas personas se interesan más por esto ¿Se da alguna diferencia con las demás? Sí, fíjate que yo creo que viene un poquito Con esta evolución también Del tema mucho de la mujer De dejar el concepto De mucho juzgarnos a nosotros Así es que nos miramos Así es que esto La danza árabe ha venido evolucionando Encontrando un espacio Para todas esas personas Que quieren hacer algo diferente en su vida O que tal vez lo que hiciste es practicar Y luego no tuviste a alguien que te apoyara más pequeño No se podía Y ahora que eres una mujer madura O ya estás en una edad adolescente y todo Y entonces al final que vienes Vienes cambiando mentalidad de manera positiva Mujeres Tenemos tenido estudiantes en Vía del Arte Muchas Que han llegado con una inseguridad Una cosa muy introvertida Y ahora las veces que se plantan en un escenario Se maquillan Se transforman Y se transforman O sea, te transformas Y te das a tu público Recibes esos aplausos Y entonces ves todo ese cambio Dentro de su personalidad Mujeres más seguras Saben más lo que quieren Se evitan menos juzgarse a ellas mismas Entonces realmente hemos evolucionado con eso Pues interesante con esto Pero en el caso, digamos De la persona adulta Esa enseñanza me imagino que es un poco Más diferente comparado con las otras Que tienen edad menos Pues fíjate que un poco lo que cambia es A la hora de las coreografías Cuando son pre-adolescentes y adolescentes Se tiene mucho cuidado Que tipo de movimiento ofrecemos ¿Verdad? Mucho cuidado siempre con Es una niña Es un adolescente Y el tipo de vestuario que usamos ¿Verdad? Siempre en ese tema Y luego los pasos son los mismos Simplemente pues se hace Como te digo Mucho cuidado En la academia somos muy cuidadosos Incluso el tipo de música que da Tengo yo mis artistas vetados Que no O sea, si no van a hacer canciones tan positivas O van a hablar de otros temas Entonces no, ¿verdad? No tenemos que caer en eso Y lo mismo pasa Pero ahí los pasos son los mismos Y mucho cuidado también Como te digo Con la manera de vestir Y cuál es el mensaje Que estamos dando Con lo que estamos bailando Bueno, muchísimas gracias Nosotras y nos vamos Nuevamente a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni